Ayer estuvimos en el Hospital 2 de Mayo, el equipo de exitosa como lo hacemos siempre, dándole micro a la gente y a sus necesidades. ¿Qué encontramos? Bueno, desabastecimiento de medicinas en el área de emergencia, que es el área más sensible. Escuchen lo que hemos encontrado. Yo trabajo en lo que es el área de farmacia y bueno, acá en el Hospital Nacional 2 de Mayo, ahorita lo que hay insumos, lo que no hay ahorita es la ampolla de nosoparina, es una ampolla anticoagulante, que es muy importante para un paciente, ¿por qué? Porque si esa ampolla, un paciente no se pone ese anticoagulante, el paciente puede ser una trombosis pulmonar o una insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque como la ampolla es un anticoagulante para que pueda circular la sangre, entonces puede ser una obstrucción, ¿no? Entonces es muy importante esas ampollas. Estoy hablando del 2 de Mayo, ya imagínense ustedes, hospitales del interior del país, no hay gasas esterilizadas, no hay vías para administrar medicamentos, los pacientes tienen que salir a buscar sus propias medicinas en los alrededores. Aquí está el testimonio. No hay insumo, es el apósito transparente, ¿no? Ya que no se está usando el esparadrapo, muchos están pidiendo el apósito transparente, están pidiendo lo que es gasas y línea de fresenio sin bureta también, es muy importante también, ¿no? Que la gente también a veces no tiene y tienen que salir a recurrir a comprar a la farmacia. De haber medicamentos hay, pero así como hay, también hay medicinas que no hay, ¿no? Y de verdad, el paciente requiere en ese momento de la emergencia, ¿no? En emergencia no debería faltar ninguna medicina, ninguna, en emergencia. Ahora, está mal, pero podría ser perdonable que de repente en una consulta ordinaria de un mal que te aqueja, ok, pasas por consulta, tienes tiempo, el médico te evalúa, te hace tu análisis, te manda una medicina y no haya, ok, ok, está mal, está mal, pero ok, ya. En emergencia, en emergencia se está decidiendo tu vida, por eso se llama emergencia. Y el botiquín y el stock de medicina para emergencia debería estar completito, de cabo a rabo, de la A a la Z, de alfa a omega. Y no está así.